Hola, muy buenas tardes. Creo que me escuchas. ¿Cómo estás, Desmond? Hola, Miguel. Te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Quisiéramos saber, en primer lugar, ya SAP es famosa, SAP es famosa, pero para quienes nos están viendo, ¿quién es la compañía? ¿Qué es lo que hace Desmond? Gracias, SAP. Efectivamente, somos una empresa con presencia global, con más de 40 años de existencia y ya 26 años operando en México, Miguel. Nosotros, de origen alemán, somos cruciales por la operación de día a día de varias empresas o miles de empresas, más de 400 mil en el mundo, casi 10 mil aquí en México. Todo lo que es las soluciones de ERP, lo que es conocido como sistemas de contabilidad, de cadenas de suministro, logística, finanzas, recursos humanos, manejo de proveedores. Todo lo que es esencial para el buen manejo de una empresa es lo que hace SAP. Operamos más del 70% de empresas del PIB del país. Entonces, somos una empresa muy relevante, Miguel, y ahora en estas emergencias más que nunca. Desmond, quisiera también preguntarte, bueno, ya nos dijiste una compañía tecnológica especializada en estos sistemas de contabilidad, pero también en otros, ¿verdad? ¿En qué áreas participan? ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Pues, en particular, tenemos el concepto, Miguel, de lo que es una enterprise, una empresa inteligente, ¿no? Y entonces, SAP opera sistemas que inicia con el cliente, de todo lo que es e-commerce o también soluciones en tiendas comerciales, por ejemplo, de autoservicio. Y esto hacia atrás, todo lo que es el pronóstico y manejo de demanda desde la experiencia con el cliente. Y luego lo que implica toda la planeación y orquestación de demanda y producción de productos o entregas de servicio. Eso va también al completo de conectar la empresa desde el cliente a los empleados. Manejamos sistemas de nómina y también todo lo que es el manejo de capital humano, capacitación en preparación de empleados, hasta proveedores, todo el manejo de compra de bienes o productos para fabricar. Y, por supuesto, esto implica una gran integración también con soluciones de cadena de suministro en supply chain. Entonces, manejamos, para simplificarlo, todo lo que es el manejo de una empresa desde el inicio hasta el fin, ¿no? Muy bien. Ese es lo que hace SAP. Ahora, quisiera también preguntarte un poquito, antes de pasar a quién es México para SAP, quisiera preguntarte, ¿cómo estás viendo a las pymes, a las empresas en México? ¿Qué les hace falta y en dónde tú crees que es el principal punto que la tecnología les puede apoyar? Excelente pregunta. Muchas gracias. Y pymes en México es una gran prioridad para SAP. Lleva 80% de nuestros ingresos en el país vienen de los pymes. Entonces, tenemos un factor muy importante. Digitalización, Miguel, siempre ha sido muy importante para el sector de pymes y ahora quizás más que nunca. Nosotros tenemos soluciones con ellos como B1, Business One. Ha sido muy relevante para ellos. Tenemos más de 5,000 empresas en México que operan con nuestra solución de Business One. Ahora, gracias que hemos llevado casi todas nuestras soluciones a la nube, pymes ahora pueden accesar servicios como e-commerce o comercio electrónico y ofrecerlo a sus clientes muy, muy rápido. En cuestión de semanas, los pymes pueden aprovechar todas las soluciones de SAP. También el manejo de proveedores y de colocar o encontrar ingredientes, por ejemplo, o productos que ellos necesitan para fabricar vía el network de arriba que hemos puesto gratis por la emergencia en México. Pueden entrar arriba y no solamente buscar productos, pero también ellos pueden promover y vender sus productos vía el network de arriba. Igual, para todo lo que es experiencias con empleados, los ERPs en línea, todo esto ofrecemos a los pymes en México y que ahorita es muy relevante por las circunstancias, Miguel. Tú, que estás muy vinculado a este sector pyme, Desmond, y que aparte tienes tu empresa tecnológica, ¿por qué crees que se bloquee la gente? Y también se lo pregunto a quien nos está viendo, ¿por qué las pymes se alejan del tema tecnológico? ¿Creen que es muy caro? ¿Es difícil? ¿Normalmente tienen otras prioridades? ¿Tú cuáles crees que sean los principales retos de por qué no se digitaliza? Pues, mira, Miguel, la transformación digital de comercio y negocios es un tema que lleva años y ciertas industrias han adaptado a comercio digital antes que otros. Ejemplos buenos son como bancos como ATMs o Banco Electrónica, como ejemplo. Pero hay otras industrias que han sido quizás más lentos en adaptar tecnología. Ahora hemos visto que transformación digital no es algo opcional. Ya es muy necesario. Hay muchas empresas que simplemente hemos visto hoy, si no estuvimos digital, hubiera sido muy, muy difícil, casi imposible de seguir operando. Entonces, para pymes, y hemos tenido varios ejemplos en México donde hemos automatizado pymes y permitirles bajar los costos, mejorar la eficiencia y servir a sus clientes mejor. A tu pregunta, a tu pregunta, la percepción, que fue caro, complicado, quizás en años anteriores sí, pero ahora no, porque lo de nube, pymes con los servicios en la nube, pueden subir y aprovechar estas tecnologías como SAP en cuestión de días o semanas, cuando mucho, y pueden digitalizar sus empresas y permitirles operar y servir a sus clientes a mucho menor costo. Tenemos casos que hemos hecho andar en menos de cinco semanas una estrategia, una solución de comercio electrónico para varias empresas en el país. Es realmente un momento ahora de aprovechar y de digitalizar sus empresas. Muy bien. Ahora, otra pregunta es también, ¿qué ejemplo me puedes poner y qué cifras hay? Me imagino que ustedes, Desmond, todo lo evalúan, lo califican. ¿Cuánto puede aumentar, no sé si la productividad, los ingresos, las ventas o algún dato que ustedes hayan registrado de que al momento de implementar tecnología, ¿qué se beneficia en indicadores? Pues mira, estamos ahora con e-commerce en México como ejemplo y hay empresas que están viendo y son estadísticas también de Antat que han publicado que hay un aumento de casi 10 veces el comercio electrónico en México en este momento, que es significativo y estimamos que esto, el volumen de comercio electrónico va a seguir creciendo en el país a pesar de la emergencia COVID-19. Hemos visto también, por ejemplo, en este trimestre que acabamos de cerrar que tuvimos excelentes resultados, empresas como Mave, donde llevamos años digitalizando su cadena de suministro, su cadena de suministro, todo el ERP en una plataforma se llama S4, que es el call digital, hasta sus clientes, hasta su comercio en línea, es todo del principio al final proceso, Miguel, y está ayudado a Mave bajar sus costos operativos significativamente. Hay muchos ejemplos más que estamos haciendo soluciones así para la industria mexicana con muy buenos resultados. Muy bien. Ahora sí paso a mi siguiente pregunta, y es sobre México. ¿Cómo está este mercado para ustedes? Si son una compañía con presencia global, ¿cómo estás viendo las perspectivas para el mercado mexicano y en dónde están las principales áreas de crecimiento? Que me imagino, una de ellas es el e-commerce, ¿no? E-commerce, por supuesto, es donde estamos viendo mucha necesidad y que puede ser la columna vertebral para muchas empresas en este país. Y gracias a la globalización, muchas pymes o empresas medianas, disculpa, pueden ofrecer sus productos y servicios hechos en México, no solamente para el consumo en el país, pero para todo el mundo. Eso es muy importante. Y eso ofrecemos. Ofrecemos. Mira, llevamos 26 años en México. Hemos vivido muchas emergencias, no solamente, pero en todo el mundo. México es muy importante para SAP. Nosotros no tenemos planes de bajar nada en México. Vamos a seguir adelante en México, seguir invirtiendo en México. Como mencioné, Miguel, tenemos casi 10,000 clientes que dependen de SAP día a día para operar a sus empresas. Tenemos una gran responsabilidad a nuestros clientes en este país, tanto en el sector público y en el sector privado. entonces nuestro compromiso es absolutamente sólido para el país de México. Es muy estratégico para SAP. Y aquí vamos a seguir invirtiendo en nuestra gente y en nuestros clientes y ayudar los 150% en las circunstancias actuales que enfrentamos. Y tenemos mucha confianza en el futuro que México va a salir adelante. Tenemos excelente gente, tenemos excelente capacidad de gestionar, tenemos una capacidad tremenda de producir en este país y hay mucho optimismo por parte de SAP en México. Me da mucho gusto escuchar eso, Desmond, que una compañía como ustedes estén. Tú dices, vamos a continuar invirtiendo, vamos a seguir adelante. Qué bueno escuchar este mensaje de un directivo, un presidente de una compañía como la tuya. Y mira, te leo rápidamente, nos dice Jessica Sánchez, la transformación digital tiene costo como todo. Es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los emprendedores. Más si estás empezando, no hay apoyos económicos. Creo que igual que Jessica, tal vez pasando a mis últimas dos preguntas, Desmond, es muy costoso. Si yo me acerco a SAP, ¿cuánto podría ser mis inversiones? ¿Son inversiones millonarias? Ya hablamos de algo más accesible. ¿Cómo están? Mira, sí hay costos, pero son mucho más razonables en comparación. Si antes tuviste que instalar una solución de comercio electrónico, normalmente era necesario de hacerlo con su propio centro de datos, que requería una inversión grande en servidores, diferentes softwares, etcétera, más todo lo que necesitaba para gestionarlo día a día. Todo esto hemos eliminado cuando SAP, por ejemplo, te ofrece todo, tantos servidores en nuestros data centers o con nuestros partners, y además toda la gestión del día a día de e-commerce, que ha bajado mucho el costo. Ahora, costo es relevante. Hay un costo de hacerlo, pero yo creo que es mucho más costioso ahora de no hacerlo. Y es más allá que el mismo, digamos, rentabilidad del asunto. Ahora, y hemos aprendido en estas emergencias, que e-commerce es absolutamente necesario. Yo creo que si no fuera por e-commerce en esta emergencia, tendríamos otra situación mucho más complicada. Entonces, el costo de no hacerlo es mucho más, pero coincido con el comentario que sí tiene un costo, pero ahora es mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho más económico con SAP. Miguel. Muy bien, pues, me resta nada más preguntarte si quisieras agregar algo más a su tasa de crecimiento en los últimos años, cómo ha sido en México a nivel global y algún comentario final, Desmond. Claro, mira, seguimos creciendo en México, Miguel, tanto en nuestra solución, en nuestros softwares tradicionales que nuestros propios clientes operan. De hecho, acabamos de cerrar y publicar nuestros resultados globalmente del primer trimestre. SAP creció 29% en la nube y también como en ventas totales más de 7%. En México fue particularmente fuerte el primer trimestre aquí. Tuvimos el crecimiento triple dígito con nuestras soluciones on-premise y doble dígito en la nube. Entonces, el negocio de SAP es muy sólido en el país y estamos muy agradecidos al respecto. Pero, Miguel, creo que también es una reflexión estos resultados sobre la necesidad y la importancia de las soluciones que SAP ofrece a la industria mexicana que obviamente son muy necesarios y relevantes para el buen manejo y operación de una empresa. Muy bien, pues Desmond y se pronuncia Mularkev, ¿es correcto? Mularkev. Mularkev. Ah, Mularkev, presidente de SAP México. Es un placer hablar de empresas que invierten, que continúan creciendo. Es un aliento para tanto emprendedores, empresarios, gente de las agencias que nos está viendo. Pues muchas gracias, Desmond. Espero conocerte pronto ya en vivo. Te mando un abrazo. Buena tarde. Otro. Gracias a todos, Miguel. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Pues ustedes ya lo escucharon, amigos. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista.